Preparate Porque ya llego El Argüende El Argüende Me dijeron que Les Miguel ya anda No, eso es gay Siempre en los mejores eventos Para mis amigos de Canal 22 Y gracias por tanto cariño Y pues ahí seguiré dándola Y la belleza no puede faltar Y el peligro es Aunque ellos estén nuestros colaboradores O sea que me imagino que tú sabes quién es la zorra Pero te voy a decir más o menos Es la ramera de la lucha libre O sea que se vende ¡Ahhh! Power van a sucumbir ante los Psycho Circus ¡Ja, ja, ja, ja! No, estos cuatro si no me pongo en ellos Me iba a poner un Mexican Power pero creo que no No, no, no. Chavo, chavo, que les digo Mejor seguimos aquí Esto es El Argüende ¡El Argüende! Hola que tal amigos de El Argüende Soy Mario Alberto Gaitán Y hoy transmitiendo desde La Piedra Liza Nos encontramos aquí para traerles lo mejor del espectáculo Y el entretenimiento El día de hoy vamos a tenerles Un video del recuerdo con Banda Vallarta Show Que se presentó en el Festival del Volcán Con la canción Esa chica me vacila Vamos a tenerles también Una entrevista Que nos trae nuestra guapa conductora de Colombia Karen Arenas Que nos trae la entrevista con un actor que se llama Carlos Torres Que él es actor de telenovelas y de cine Además también canta Vamos a tenerles un reportaje desde Bucaramanga Sobre Cucuta Que es una ciudad de Colombia Para que usted la vaya conociendo También vamos a tenerles lo que es un reportaje De una persona que salió afectada Porque fue vacunada con Pfizer Eso también Vamos a tenerles un reportaje Desde Alemania con nuestra amiga Abril Pels Vamos a tenerles también Lo que es un reportaje Con nuestro amigo Martín Esteban Desde Quito, Ecuador Y vamos a tenerles muchas sorpresas Y muchas noticias En esto que es El Argüende Bueno Mientras vemos Como la gente se divierte Y disfruta En uno de los lugares Más tradicionales de Colima Como es La Piedra Lisa Que les parece si vamos a ver El video del recuerdo Con el tema de Vallarta Show Esa chica me vacila Vamos a verlo Se va a poner buenísimo Te acuerdas de esto Amor Tranquilo No te voy a molestar Un video Un video Del recuerdo Que amigos No te voy a molestar No me lo voy a molestar Yo no te voy a molestar La mujer se reúne y un buen trompe, y está lo golpe. Esa chica me vacía, esa chica me vacía. 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 Bueno, ¿y qué les parece si vamos a ver ahora el reportaje que nos envía nuestra colaboradora Karen Arenas desde La Dorada Caldas, ahí en Colombia? Y es una entrevista con un actor que se llama Juan Carlos Torres, que él ha salido en telenovelas, ha salido en el cine, y también ya le empieza a dar por la cantada, que es una de las facetas que apenas quiere darle fuerza. ¡Vamos a verlo! Bueno, ¿qué tal amigos del Argüende y del periódico El Noticiero de Colima? Hoy nos encontramos nuevamente con nuestra hermosa corresponsal allá en Caldas, en La Dorada Caldas, es Karen Arenas. Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mario? A todos los televidentes y seguidores del Argüende, canal 22 de La Quesería, desde Colima, México. Bueno, hoy los saludo desde nuevo, desde este corazón de Colombia, con nuevos temas importantes para tratar con todos ustedes, obviamente en todo lo que influye con cultura, arte, teatro y muchas cosas más. Eso es, y en esta canción, platícanos, ¿quién es tu invitado? Bueno, te cuento que en esta ocasión traigo a un actor, director de cine también y de teatro, que nació en el municipio de La Dorada Caldas, y que aún así ha incursionado en todo este tema de la televisión colombiana, ha estado en diferentes novelas y también películas de nuestro país, y se trata de Juan Carlos Torres, un doradense de Cepa de Corazón, y que obviamente está ahorita con unas actividades y unos temas en las que va a estar acompañando a nuestros colegas de Ecuador, y bueno, que él sea, que nos cuente un poco qué nos trae a todos los televidentes y seguidores del Argüende. Eso es, a ver Juan Carlos, platícanos un poco más de tu trayectoria. Oigan, muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes, gracias siempre por el apoyo al arte, y bueno, yo creo que Karen dijo mucho de mí. Pues yo soy colombiano, doradense, mucho honor, y sí, soy actor, director y también escribo. Y pues ahora último terminé una novela que se llamó Café con Aroma de Mujer, que está en Netflix, también tenemos series como La Niña, que está en Netflix, en Amazon, también están novelas de Tarde Lo Conocí, a nivel internacional, ese tipo de novelas, en Colombia también Pandillas, Guerra y Paz, bueno, otro tipo de novelas que hicimos aquí en nuestro país, y bueno, muy feliz porque nos vamos de gira, nos vamos de gira por Latinoamérica, con una obra, un texto muy bacano, que se va a llamar De 40 o De 20. ¿Cómo las prefieren ustedes mejor? Cuéntenme pues, Karen, ¿cómo las prefieren? Depende. Depende. ¿Y cómo las prefieres tú? De 40 a 20. Ah, yo de 20. Oye, Juan Carlos, Café con Aroma de Mujer, ¿es una nueva versión o es la primera? Sí, la nueva versión que está en Netflix, allí interpreto el personaje del Capitán Contreras, y bueno, en cada uno de mis personajes trato de siempre escudriñar mucho los personajes para poder llegar al objetivo del personaje, ¿verdad? Eso es. Oye, y aparte de la televisión, ¿hace cine? Sí, claro, aquí hice una película muy bonita que se llamó Lola, Drones, tenía el pelo largo en ese tiempo, y bueno, es una de las películas como el estilo de Víctor Gaviria, me tocó infiltrarme en Barrio Triste, Medellín, pero fue una experiencia muy bonita como actor, compartir con actores naturales de Colombia. Ah, perfecto. Dices actores de Colombia. ¿Tú de dónde eres originario? Yo soy de Colombia, solo que yo estudié cine y televisión, y esta película me tocó hacerlo con actores naturales. Ajá. Personas que se escogen en los barrios más humildes de Medellín, pero que salió todo muy bien, gracias a Dios. Ah, o sea, que no eran actores de carrera, pero que participaron. Ah, buenísimo. Yo era el único que había estudiado, entonces, pero fue muy lindo además de eso, ¿saben? O sea, que eran personajes como muy naturales, ¿no? Sí, claro, además que las experiencias que tuve fueron, wow, o sea, era duro, porque pues obviamente encontré personajes de mucha índole, es un barrio muy humilde, y la historia era una historia muy bonita de una mujer trabajadora Lola, pero que vivía en medio de muchos, muchos conflictos. Dentro de las facetas de la artistiada, ¿no has tenido inquietud dedicarte al canto? A mí me gusta la música, a mí me gusta mucho la música, es más, tengo seis canciones grabadas de música popular también, escritas también por mí, y bueno, en algún momento tuve un acercamiento con los que manejan mucho la música en Colombia, lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Ese es el mismo sistema de ellos, había que pagar un dinero grande para ponerlas a hacer sonar, y bueno, dije, voy a parar la música en este punto, porque sé cómo se maneja un poco eso, y bueno, espero, en algún momento quiero sacarlas, pero están muy bien hechas, no porque yo lo diga, sino porque los dueños de las empresas dijeron un día, eso es un chicle, chicle en Colombia es como, va a pegar mucho, puede ser el himno nacional de nuestro país, pero realmente cuando me hablaron de los precios, qué hay de inversión, para hacer prensa, mejor me frene. Muy bien, ya tienes muy buena madrina, muy bonita, muy talentosa, y déjame decirte, ya caí al lugar indicado. Le dije a mí que no manejará los medios. Sí. Yo me voy a manejar a los medios si no adquiere. Sí, no, ¿qué te parece si para que veas que tienes buena madrina, mándanos tu video y te lo ponemos en la televisión, ahorita estamos transmitiendo para Alemania, para Ecuador, precisamente para Insta TV, son activos, se llama el programa de televisión, y para Perú, en Cusco y en Lima, Perú, a través de NIN TV, también ahí estamos viendo, para que los amigos, y aquí en México, que en algunas ciudades de la República Mexicana, nos estamos viendo, para que también vean tu talento. ¿Qué te parece, qué tema te gustaría que promocionáramos en video? Podríamos, bueno, cualquiera, pero digamos, hoy no, en ese tiempo tenía el pelo largo, y hoy no, es una muy bonita canción de Tropipop, que sé que en México también, y en otros países les gusta mucho el Tropipop, por ejemplo, esa canción la escucharon mucho en Ecuador también, entonces, rico que la pongan, hoy no, de Juanca Torres, ahorita les envío el link, y bueno, no, agradecido con ustedes, qué amabilidad, de verdad. Amigos, soy Mario Alberto Baitán, y estamos aquí en El Argüente, no se despeguen. A todos los amigos de El Argüente, Carlos Sosal, dos ricos, les dicen, ¿quién los quiere a ellos? Caramba, damas, y que empiece El Argüente con ella, está bonita, y yo estoy feo, entonces que digan, ay, ya andan, mi madre. Hola, ¿qué tal amigos de El Argüente? Soy Blue Demon Jr., y les mando un fuerte saludo, no se muevan. ¿Qué tal amigos, nosotros somos Los Ángeles Azules, les invitamos a que sigan oyendo El Argüente. Hola amigos, soy el señor Barnes, me encuentro ahorita aquí en la ciudad de Colima, pero quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de El Argüente, de Canal 22, allí en la hermosa quesería, así que Bola de Argüenderos, espero que constantemente estén viendo este programa, El Argüente, Canal 22, en quesería, y saben por qué se los digo, Bola de Bolonios, porque El Argüente es excelente.